¡Mamá! ¿Qué le pasa a mi papá? ¡Ah, bueno! ¿Qué quiere decir? Crédito autorizado. El nombre de Don Gustavo está en la lista de asignaciones. Con su crédito, comprará la Casa Geo que quería. Porque solo Casas Geo, con 25 años de experiencia, le ofrece más valor por su dinero. Casas Geo. Vive regio. Vive como quieres. Gustavito, ¿estás ahí? Ejerce tu crédito hoy. Nosotros te ayudamos. Gracias.